¿Qué está pasando? Es una desgracia, por la ventana se va a escapar La gente mira, no hace nada, mientras él corre sin ver atrás Porque a ella la dejó sin piernas, sin pulso y sin collar de perlas No volverá, no está durmiendo, tu sangre se esparce por el suelo Corre, corre, no lo atraparás, va llegando hasta tu casa Y él muy suave te acobija con la sangre en tu cama Se va nervioso al verlo a los ojos, un viejo rostro y cansado a la vez Muy confundido lo ha perdido todo, pues lo que ha hecho le causa estrés El cual es porque a ella la dejó sin piernas, sin pulso y sin collar de perlas No volverá, no está durmiendo, tu sangre se esparce por el suelo Corre, corre, no lo atraparás, va llegando hasta tu casa Y él muy suave te acobijará con la sangre en tu cama Corre, corre, no lo atraparás, va llegando hasta tu casa Corre, corre, no lo atraparás, va llegando hasta tu casa Corre, corre, no lo atraparás, va llegando hasta tu casa Corre, corre, no lo atraparás, va llegando hasta tu casa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.